pues seguimos con el cambio físico amigos y salimos en bici y vamos al centro de Guadalajara más seguro es que nos agarra la lluvia pero bueno la vida no una y vámonos vamos por la ciclovía aquí en Guadalajara este caballón y vean nomás vean las nubes esta madre perdón la palabra va a llover a caer el agua voy a girar no me deja girar no ahorita la giramos y así comencé la travesía del paseo en bici la verdad que lo disfruté bastante el clima era muy muy agradable era digamos día de absuelto porque estaba lo del cambio de gobierno y pasé primero por esta plaza aquí en la avenida México y después me seguí por otra avenida de las principales que se llama avenida Vallarta y pues me dispuse a a seguir pedaleando pedaleando pensando mis cosas reflexionando sobre la vida sobre los los retos que me faltan por enfrentar y que sobre todo por lo que les comento que estoy viviendo un periodo de transición bastante bastante fuerte y bueno aquí ya había llegado este a la parte del centro este viene siendo el mercado corona la verdad muy bonito el día me gustó mucho esta zona les está quedando muy muy bien muchos árboles mucha gente a pesar de que anteriormente no me gustaba mucho ir al centro este porque me entiendo muy fácil pero pues disfruté mucho y aquí estaba en esta postal bonita muy hermosa la catedral de guadalajara y por eso les digo que guadalajara es un rancho todavía hay caballos aquí y miren vean qué bonito toda esta zona quedó peatonal totalmente peatonal ahí está la rotonda mucha gente en bicicleta que eso me me gustó bastante guadalajara pues la verdad es una ciudad que hay ciclovías y puedes disfrutar bastante 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 en bici y bueno aquí llegué a esta parte esta plaza es una plaza pues famosa también ahí está el teatro de gollado muy muy bonito y bueno aquí me acerqué un poquito más para que se puedan ver el teatro de gollado la verdad que está muy muy bien hecho este eso encontrarán mucho que en el centro de guadalajara que hay pues bastante historia esta es la parte de atrás del degollado y vean ven que el clima cómo estaba afortunadamente no no me tocó la lluvia pero disfruté mucho mucho este paseo fueron en total 12 kilómetros los que recorrí aquí los chavos del centro bastante desgraciosos y pues bueno ya después me fui por otra zona totalmente diferente pero volví a salir aquí a la catedral pero con otro digamos otro ángulo y si se fijan lleno 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 de gente todo todo el centro y pues que les puedo decir disfruté bastante bastante este día recorriendo todo pues es parte del centro ya después me fui a otras zonas no no grabé tanto porque pues obviamente quería reflexionar y vean nomás vean qué bonito está el día aquí estoy en esa placita que les dije del teatro de gollado y bueno espero les sigan gustando estos vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós